Bienvenidos al video a Afición Escarlata, estamos aquí con más noticias de los Diablos Rojos del Toluca, pero antes de comenzar no olviden dar like al video, suscribirse y activar la campanita para que no te pierdas nada de nuestro contenido. Así que ahora sí, empecemos con las noticias. Toluca y Potros Guayem se enfrentarán en la Copa Toluca. Rumbo a la celebración de los 500 años de la capital mexiquense, fue presentado el clásico de fútbol profesional Copa Toluca, encuentro amistoso que tendrá como protagonistas a los Diablos Rojos del Toluca y a los Potros Guayem. En la presentación del evento estuvieron presentes el presidente municipal de Toluca, Juan Rodolfo Sánchez, Francisco Zuinaga, presidente deportivo de Toluca, Pedro Guadarrama, presidente del patronato del fútbol, de Potros Guayem, FC y los jugadores Alfredo Talavera y Dante Osorio. Nos enorgullas de tener dos grandes equipos profesionales como Potros Guayem, FC y Toluca, que ya cumplió más de un siglo. A través del fútbol es que queremos estimular la participación de los ciudadanos, impulsar el deporte, el fútbol, sobre todo encontrar motivos para incrementar la lealtad de los aficionados de Potros y Toluca. Por esa razón estamos dando a conocer el primer gran clásico del fútbol profesional de Toluca, manifestó Juan Rodolfo Sánchez. El cotejo entre el cuadro de primera división y el plantel de la liga de ascenso se llevará a cabo el próximo 14 de julio a las 12 horas en el estadio Nemesio 10, y la entrada tendrá un costo de 50 y 100 pesos. En su intervención, el presidente deportivo de Toluca, Francisco Zuinaga, agradeció la oportunidad de participar en esta celebración rumbo a los 500 años de la ciudad. Tenemos que aprovechar y sentirnos orgullosos de que tenemos dos equipos representativos muy cercanos y mandar el mensaje de que tenemos que estar unidos como ciudad, estar muy orgullosos y hacer un referente a través del deporte, señaló. En dicho cotejo se le rendirá un homenaje a Carlos Esquivel, tres veces campeón con Toluca, y que actualmente milita con los Potros Guayem en la división de plata. Además del partido de amistosos, se llevará a cabo una carrera atlética recreativa el 12 de octubre a las 18.30 horas, con distancia de 5 y 10 kilómetros en una ruta que incluye la cancha del estadio Nemesio 10 y la trotapista del estadio Alberto Chivo Córdoba. El Toluca ha descartado el fichaje de Jorge Torres Nilo. El presidente de los Diablos Rojos, Francisco Zuinaga, explicó que planean traer un refuerzo más. A menos de un mes de la arranca de la apertura 2019, los equipos aceleran en el tema de contrataciones, siendo que una de las transacciones que más llamaban la atención era la posible llegada de Jorge Torres Nilo a Toluca, situación que ya descartó el propio presidente de los Diablos Rojos, Francisco Zuinaga. Es un jugador que le gusta a Ricardo Lavolpe, pero no tiene la posibilidad de salir de Tigres. Hoy no es una realidad, por eso no hablamos, no estamos diciendo lo que vamos a hacer hasta que sea una realidad, explicó el mandamás a los escarlatas en conferencia de prensa. Si bien el zaguero de Tigres ya no se enfundará en la camiseta roja, en Toluca planean traer al menos un integrante más, que se integre a la lista de Luis Hernández y el ecuatoriano Aníbal Shalá. La idea es tener todavía algún refuerzo, no es que lo estemos haciendo lento, lo estamos haciendo bien y tiene que ver con las circunstancias del mercado. Hay equipos que apenas están regresando a pretemporada, y la ventana de la baja y alta de jugadores se extiende. Esto no hay que hacerlo rápido, hay que hacerlo bien, finalizó el directivo. Por fin termina la polémica, pues Toluca recuperó a Adrián Mora, quien ya había firmado con Tigres. Los diablos igualaron el sueldo que el defensor percibía con los felinos, además de pagar una indemnización, que se rumorea por ahí que es varios millones de pesos. Con base a negociaciones para igualar el sueldo del jugador y pagarle una indemnización a Tigres, Toluca pudo recuperar al defensa central Adrián Mora, a quien los choriceros no renovaron contrato a tiempo y por lo que el jugador se había comprometido con los regiomontanos. Según información del colaborador de Diario Record, David Medrano, el contrato del zurdo con los de La One fue cerca de los 400 mil pesos mensuales, y la escuadra escarlata tuvo que llegar hasta esa cifra, incluso tuvo que pagar una indemnización que rondaría los 2 millones de dólares. Adrián Mora se formó en Ceci Foot, en Torreón, posteriormente partió a Toluca donde firmó por 3 años, pero no tuvo una renovación de contrato a tiempo, por lo que aceptó fichar con Tigres al término de clausura 2019. En este caso al parecer ganaron todos, pues Toluca recuperó a un jugador que quería, Mora logró con los diablos rojos el salario que perseguiría en Tigres, y los felinos se embolsaron una cantidad por haber sido dueños de un jugador durante un mes. Y es aquí donde está el detalle, pues tuvimos que pagar 2 millones de dólares solo por recuperar a Mora. Ustedes creen que valía la pena, más el sueldo por supuesto, de 400 mil pesos al mes. ¿Será acaso un buen trato? Pues comenten allá abajo lo que piensan.